...resulta prioritario y fundamental contar con el análisis correspondiente del Poder Legislativo, pero también conjuntamente con el análisis y las reflexiones de los órganos garantes, de tribunales competentes y también, como es el caso en este foro, de distinguidos expertos en el tema para conformar una base normativa a partir de la cual el eventual reconocimiento de este derecho al olvido y sus alcances en nuestro país sean debidamente definidos.